de la ciudad de México. Saludos cordiales amigos televidentes y muchas gracias por su sintonía a esta hora. Como de costumbre todos los días lunes presentamos el programa Siete Días, este espacio que tiene como propósito darle a conocer a usted los diferentes proyectos, los diferentes trabajos y también la interacción con la ciudadanía a través del dos cincuenta y seis trece setenta y nueve y sus mensajes al cero nueve ochenta y uno cincuenta y ocho cincuenta y nueve ochenta y ocho. Está con nosotros ya el doctor José Bolívar Castillo, alcalde de Loja. Muy buenos días y una muy buena semana para todos. Adelante pues con los temas de siete días. Muy bien, doctor, según la agenda prevista de alcaldía, usted tenía previsto una reunión con los moradores de Pitas uno y Pitas dos para poder analizar algunos temas importantes del sector. ¿Cómo le fue? Bueno, se pudo, yo diría, constatar una actitud muy positiva ya de los habitantes de esos dos ciudadelas de un barrio, el barrio Las Pitas, entonces estas Pitas uno, Pitas dos. En realidad se había retrasado ya dos años la ejecución de algo que se resolvió hacer, bueno, casi dos años, fue en noviembre del dos mil catorce, que hubo el recorrido pues de la posta cívica y ahí se acordó llevar a cabo este trabajo en base al pavo anticipado de la contribución especial de mejoras, un sesenta por ciento para iniciar la obra. Pero factores políticos entraron en juego, lo de siempre, ¿no? Que no que el valor de la pavimentación no tiene que ser eso, que he encontrado que hay otros valores, que no que tenía que primero hacerse otras cosas, que, bueno, en fin, buscaron mil pretextos. Gentes que a lo mejor no viven ahí, tienen lotes en engordia ahí, o personas que su vida política o periodística se se desenvuelve alrededor de este tipo de conflictos. Ellos venden su argumentos a la gente que quiere oponerse a la obra pública, pues, porque eso es negocio político para determinadas gentes, ¿no? Claro, derivado de eso, dos años que no se pudo llevar a cabo la pavimentación. A mí me gustó mucho la actitud de la generalidad, yo no diría no solo la mayor parte, sino la generalidad de los habitantes reunidos ahí, de las dos ciudadelas, que les prácticamente dijeron a los señores que querían volver con los mismos argumentos, ya basta, ya les hemos escuchado lo suficiente, ya de aquí para adelante vamos a llevar adelante la pavimentación de estos barrios. Entonces, con una actitud positiva como esa, yo creo que no nos queda sino suscribir el convenio, espero que esto sea esta semana, y como sabemos, no podremos hacerlo por administración directa, como sería el ideal hacerlo, tendremos que contratar, pero esa contratación, pues que no nos lleve más allá de unos 30, 40 días, ¿no? Se trabaja con el sistema contribución especial por mejoras. Así es, es el sistema con el que actuamos en los barrios donde las obras de urbanización o no han sido concluidas o han sido ejecutadas de manera defectuosa. Entonces, el trabajo tiene que brotar de un cofinanciamiento entre el municipio y la comunidad, a través de la contribución especial de mejoras. Es lo que se va a hacer ahí y lo que se va a hacer en varios barrios de la ciudad de Loja. Y también lo que se ha visto, señor alcalde, es el hecho de poder trabajar dando prioridad a las necesidades con su presidente de la Junta de Desarrollo Barrial. Así es, nosotros, la participación ciudadana, la participación popular, no es para nosotros el método de bloquear, de boicotear, de dañar, de armar alborotos, de generar foros, mesas redondas, sino que es el método con el cual sumamos fuerzas, si se quiere, como siempre lo he dicho, sumamos pobrezas para hacer riquezas, ejecutando las cosas. ¿Qué es posible ejecutarlas con el esfuerzo conjunto? Es el hecho. Bien, en otro tema, señor alcalde, vamos a las parroquias rurales. Ayer, la inauguración de la planta Apícola en San Pedro de Vilcabamba. Y antes, una interesante feria de productos propios de la parroquia, que se presentó por iniciativa de la Junta Parroquial y apoyo del municipio a través de la Dirección de Inclusión Económico-Social. Entonces, ahí se exhibió, por ejemplo, esta bonita artesanía del aprovechamiento del reciclaje del papel para generar empaques, sobres, una serie de artesanías artísticas con el papel reciclado. También se pudo ver la industria de la cerveza artesanal, se puso ver, se pudo ver la industria de la panificación con productos típicos de la zona, lo que llaman ellos los amasijos de San Pedro. Se pudo ver también la exhibición de toda la variedad de productos derivados de la apicultura. Exhibición también de fruticultura de la zona, en fin. Y claro, era un acto que la Junta Parroquial lo organizó en la pequeña plazoleta de San Pedro de Vilcabamba, frente al templo de San Pedro de Vilcabamba. La iglesia estaba muy agradecida por la cooperación que el municipio de Loja dio para hacer un poquito de regeneración urbana, digamos así, tanto en la iglesia como en el convento. Y otro edificio que construyó el municipio que está al lado y que está siendo utilizado por un grupo de ancianos y que queremos que esto se concluya, esa construcción y se pueda utilizar debidamente para servicio a la comunidad. Estando en este acto, de pronto surge un individuo que comienza a reclamar que por qué no inician la misa. Y es hora de que inicie la misa. Claro, el tipo no estaba solo. Estaba con un grupo de gente a quien la seguridad nuestra ya la detectó desde la llegada. Ellos estuvieron dos horas antes que nosotros ahí. Y entonces el comentario era, no sabe el chato lo que le espera, más o menos. O sea, es la misma gente que organizó el bochinche de fotomultas arriba en Carigán. Exactamente, el mismo grupo. Y los mismos politiqueros y politiqueras que están atrás. Porque ese es el hecho. Son las mismas gentes. Entonces el fiel cristiano este, bien devoto, quería que se inicie la misa rápido. Estaba molesto de que el acto público demoraba demasiado. Y reclamaba que por qué no inician la misa. Ya basta de discursos más o menos aquí, vamos a la misa. Pero él no se dio cuenta que ahí les fracasó la estrategia. De que al lado nuestro estaban, en el podio del lugar donde se desarrolló el acto, estaba tanto Monseñor Antonio Armijos, vicario de la Diosa, como estaba también el párroco de San Pedro del Cabán. Se supone que la misa iba a ser celebrada por ellos. O a lo mejor estos soquetes de allá eran los que iban a celebrar la misa. Eso sí no sé, ¿no? Pero el hecho es que gritaban y trataban de generar violencia y dañar el acto. No lo lograron. Porque los sacerdotes pues lo que hicieron fue protestar por esa actitud. Se concluyó el acto. Nosotros fuimos inmediatamente a la inauguración de esta planta moderna, con un equipamiento, con una tecnología avanzada, para producción de miel de abeja, para aprovechamiento de todos los derivados de la apicultura, como la cera, etcétera. De manera que se inauguró esto y luego fuimos al recorrido del sendero que va por el río Uchima Aguas Arriba. Llegamos hasta una piscifactoría donde pudimos almorzar sabrosísimas truchas, realmente muy bien presentadas. Hay un sitio excelente que lo queremos anunciar para que la gente que va a pasear por ahí tenga alternativas. Y ese sendero lo vamos a continuar hasta llegar a un punto donde hay una cascada. Y ojalá después, eso ya no lo puedo ofrecer como cosa mía, pero sí sería interesante. De ahí de la cascada, donde se empina una cordillera que no es posible llevar ningún sendero ahí, peor ciclovía ni cosa por el estilo, poner un teleférico que permite llegar a la meseta aracusta de Lagunas del Compadre, desde Vilcabamba. Pero estuvieron ahí muchos de los presidentes de las juntas barriales, perdón, de las juntas parroquiales. Ellos en algún momento se prestaron también, algunos, no todos, al jueguito este de boicotear y generar actos de violencia en la construcción del sendero. Pero ahora me llenó de alegría observar cómo ellos acordaron, con apoyo al municipio, construir un sendero que unifique a todas las parroquias sudorientales. Quieren ampliarlo ahora, ¿no? Es decir, no ampliarlo al sendero, porque no puede pasar de los 15 metros tampoco. No la zona verde, que tiene que mantenerse de 15 metros, sino lo que quieren es hacer un mayor recorrido. Extenderlo para poder unir todas las parroquias del sector sudoriental. Malacatos, Vilcabamba, San Pedro de Vilcabamba, Quinara, Yangana. Y en realidad es posible, utilizando lo que por ley tiene que preservarse, que es el margen de 15 metros. Bueno, en el caso de Quinara, el río Pizcabamba ya no hay forma de llamarle quebrada, ¿no? Eso es río. Definitivamente, ahí tiene que ser 30 metros. Pero en los otros ríos que les llamamos, como su caudal es menor, entonces les damos carácter de quebrada y únicamente aplicamos la norma de los 15 metros de retiro. Muy bien. Doctor, ya que a propósito usted topaba el tema de regeneración urbana en San Pedro de Vilcabamba, la Misión CAF, un grupo visitó esta semana también nuestra ciudad para ir constatando los avances de los diferentes frentes de trabajo y ahí se dio la oportunidad para conocer incluso cómo serán las aceras, el diseño, ¿no es cierto?, que se va a ubicar en los frentes de trabajo. Oiga, antes de contestar esto, lo más chistoso de toda esta vaina del que están ahora votando en las redes, amanecieron en la mañana, quieren hacer un escándalo como el de los perritos, del tema este de San Pedro de Vilcabamba, ¿no? Pero lo más curioso es el mensaje que me mandan, que los que reclamaban que por qué no se inicia rápido a la misa, no fueron ellos a misa. Después, claro. Se quedaron tomando cerveza afuera, ¿no? Esa es la gente, ¿no? Es la gente. Pero bueno, entremos al tema de la visita a la CAF. En el caso de la visita de la CAF, esto demuestra algo que es necesario que la ciudadanía lojana lo tenga presente. Que no solo hay una supervisión municipal a través de la dirección del proyecto de regeneración urbana a cargo del ingeniero García, Enrique García y su equipo técnico. El supervisor municipal de la obra, el ingeniero Vicente Torres, que tiene un hombre con amplia experiencia en esa materia, y su equipo técnico. No solo hay la fiscalización contratada, sino que además la CAF, y esto sí quisiera decir que es un poco diferente de otras entidades multinacionales de crédito, que yo conozco. mandan misiones técnicas cada rato, sobre diversas materias, para inspeccionar y supervisar el avance de oro. Lo cual para nosotros es una garantía algo muy importante. Llegó una misión sobre el tema vialidad urbana, llegó otra misión sobre el tema ingeniería sanitaria, ahora llegó otra misión sobre el tema ingeniería eléctrica, va a llegar una misión sobre el tema electrónica, eso nos permite ir revisando componente por componente con técnicos especializados de altísimo nivel, lo que se está haciendo. Han querido montar un alboroto alrededor del tema de que hay retraso, no hay retraso, queridos amigos, lo único que hubo fue por parte del municipio quebrar el principio que se estableció en el contrato, de que no se permitirá acabar un solo metro más mientras no haya concluido una etapa. No se puede abrir otra etapa mientras no concluya la etapa previa. Entonces, esto lo hemos modificado. ¿Por qué lo hemos modificado? Porque sabemos lo difícil del clima de Loja. Entonces, cuando tenemos un clima como el que hoy día tenemos, tenemos que contraatacar. Y esa es la seguridad que anoche mismo estaba hablando con el ingeniero Clay Samaniego, que es el coordinador del Hidalgo Hidalgo aquí, pues asegurar que efectivamente se organice el trabajo de tal manera que se haga un contraataque que permita recuperar el tiempo que la lluvia nos lo quitó. Pero no hay retraso, lo que ha habido es apertura de otros frentes. Y mañana vamos a tener una sesión de coordinación porque nos da la impresión de que la empresa quisiera que permitamos abrir más de tres frentes, de los que ya están abiertos. Entonces, bueno, yo le he dicho la alternativa que está puesta en el contrato. Lo que no se puede es abrir tramos de más de 300 metros, dice el coche. Pero esos tramos de más de 300 metros pueden ser en 6, 7, 8 frentes diferentes, ubicados en distintos lugares de la ciudad, calculando bien con la dirección de tránsito y transporte que no se produzcan cuellos de botella, encerramientos de la ciudad. Y que esto se haga con la celeridad para que efectivamente el sacrificio de un barrio donde existen negocios que requieren que haya transportación, circulación, no se perjudique mayormente. Pero que nos vamos a tener que incomodar, nos vamos a tener que incomodar, ya lo hemos dicho. ¿Hasta cuándo debo seguir repitiendo la misma frase de que esta es una operación de corazón abierto en un enfermo al que no hay cómo ponerle anestesia? Pues eso es. Y eso tenemos que saberlo. Y todas las ciudades del mundo que llevan a cabo proyectos de regeneración urbana, les toca pues hacer este tipo de sacrificios. Pentacosamente aquí en Loga la mayor parte de la gente es muy positiva. Pero la parando la política pues va a seguir. Y que continúen nomás. ¡Viva la fiesta! Ya les digo, soplen, soplen duro, porque con viento en contra la cometa vuela mucho más alto. Así que adelante. Siete de la mañana con veinticinco minutos está habilitado el dos cincuenta y seis trece setenta y nueve. Y también sus mensajes al cero nueve ochenta y uno cincuenta y ocho cincuenta y nueve ochenta y ocho. Del cero noventa y ocho novecientos treinta y nueve cuarenta y nueve veinte. Señor alcalde, dice, los turistas están llegando de a poquito a la parroquia de El Cisne. Y quisiéramos que por favor nos ayude con el control del tránsito en el centro, a veces sector nunca. Bueno, yo espero que el operativo de El Cisne esté listo. Me da la impresión de que hoy día hay una reunión también con el obispado. No estoy seguro si era a las diez de la mañana la reunión. En todo caso quisiera ir ahí con el director de tránsito. El coordinador, no sé. No está confirmado. No está confirmado. Bueno, ojalá se produzca esta reunión, pero si se produce o no se produce no podemos nosotros tampoco cruzarnos de brazo. Entonces hay que generar un operativo amplio, yo diría completo, de lo que debe ser la peregrinación del quince de agosto y luego la peregrinación desde El Cisne a Loja del diecisiete al veinte de agosto. Esto hay que prepararlo con la debida anticipación. Ojalá, ojalá la vía antigua El Cisne esté debidamente reparada para que no necesariamente todos los carros tengan que amontonarse en la vía nueva y como ya no haya sitio de parqueamiento en el Cisne, tengamos colas de tres, cuatro, hasta cinco kilómetros de carros estacionados en la vía en condiciones realmente muy difíciles de que las personas puedan caminar hacia el santuario. Entonces, vamos a ordenarlo bien esto. Es una acción conjunta pues de la Policía Municipal de Tránsito, la Dirección Municipal de Tránsito y la Policía Nacional. Lo mismo la Secretaría de Riesgos, de manera que haya una acción como corresponde, es un Estado organizado donde los elementos que actúan en el Estado no andan buscando cómo exhibirse políticamente, sino cómo hacer las cosas bien con el anonimato que se requiere. Porque cuando uno está de funcionario público, tiene que saber que uno no es sino un empleado del pueblo, hay que hacer las cosas bien, no es la oportunidad para decir, no, esta es otra obra de León, no de Pérez. Es la obra pública, no es de León, ni de Gato, ni de Caballo, sino es del pueblo, con la plata del pueblo. Muy bien, doctor, también la ciudadanía pues ha visto de una manera positiva los trabajos que se desarrollan en la Mezquita Árabe a propósito de la ubicación del nuevo planetario en el sector del Parque Egipiro. Exacto, sí. Bueno, el arquitecto Antonio Arguello, yo debo agradecerle en la medida en que se cumplan bien todas las cosas que nos ofreció. Nos ofreció el instalar un nuevo planetario, porque el que estaba allá no le habían dado mantenimiento, estaba obsoleto. Entonces queremos, antes de que comience el periodo ferial, tener el Parque Egipiro Fit Fat, bien puesto, todas las cosas en su orden. Bueno, no sé si ya podemos conseguir la parejita de cisnes blancos, porque un perro nos mató la parejita del cisne. No vamos tampoco a regar veneno para los perros ahí en el parque, eso no vamos a hacer. Pero habrá que recoger los perros que estén sueltos, que los estén abandonados. Ya sucedió lo que sucedió, hay que completar eso, hay que arreglar el tema del avioncito este para el simulador de vuelo, hay que mejorar los senderos, hay que arreglar el tema de los puentes, es una historia de no acabar, colgar en el portal. No sé si ya terminaron el asunto del arreglo de los puentes de madera, estaban dentro del parque. Y dentro de eso están el mantenimiento que hay que dar a las réplicas que tiene el parque. Y sobre todo el mantenimiento que hay que dar al Parque Lineal de Egipiro. En eso, compañero director de gestión ambiental, si alguien tiene que cumplir la ley son las entidades públicas. Entonces, el Consejo Provincial sabe muy bien que en las orillas del río Egipiro, 15 metros al lado y al lado, no le vamos a llamar río, llamémosle quebrada, porque tampoco el caudal de Egipiro ahí es un caudal que supere los dos metros cúbicos por segundo promedio anual, para que digamos, ya esto es río. No, es una quebrada, pero le llamamos río. Entonces, 15 metros al lado y al lado tiene que estar defendido, abierto, en circulación, el sendero. Y la captación de la Laguna de Egipiro permanentemente mantenida. Eso tiene que estar en orden. Lo mismo todo lo que son baterías de servicios higiénicos del parque. Espero que el complejo ferial se organice bien. Que no haya interrupción alguna en lo que signifique el avance de la construcción del teatro. Porque de acuerdo a lo que dejó disponiendo el señor Presidente de la República, el teatro debe estar terminado para mediados o fines de agosto. Entonces, ojo, que no porque están arreglando el complejo medial, paralicen o creen obstáculos al avance de la construcción del teatro. Esta será quizá el último año que se lleve la feria ahí. Pero al paso que vamos, yo estoy dudando ya. Porque del informe de la feria anterior, que sí hubo ventajosamente ganancias, ya debió haberse destinado recursos y haber hecho las gestiones para declarar de utilidad pública y conseguir los terrenos donde se construya el nuevo complejo ferial. Y para destinar el entorno del teatro a una infraestructura de cultura, como es el Parque Infantil de Ciencia y Tecnología. Pero no veo que se está dando paso en esa línea. No todo depende del municipio. Yo trato de presionar todo lo que puedo, aún a riesgo de que me digan dictador y todo lo que sea. Pero claro, tampoco podemos ir más allá de lo que, de acuerdo a la ley, estamos en capacidad de ir. Muy bien. Tenemos un contacto telefónico al 256-1379. Por favor, la persona que está en la línea. ¿Cuál es su pregunta? Buenos días. Buenos días. Escuchamos. Le hablo desde la concepción de Carigán. El motivo es de que hemos estado haciendo bastantes trámites para lo que es el alcantarillado. Oiga, y hemos tenido una serie de problemas en que nos dan largas a este asunto. Y mi preocupación es que, por lo que el alcantarillado, por ejemplo, lo hemos esperado, se puede decir, unos 25 años. Y el asunto es de los pozos épticos que se van dañando, los terrenos, todo esto. Y en sí, este es el problema, ¿no? Que a mí me da miedo que vaya a pasar lo que pasó en este sector de la banda. Que esto se volvió como un pan dentro de leche. Y sí, señor alcalde, si nos pudiera ayudar usted. Bien, bien, querida compañera. A ver, el Carigán, pues, como ustedes saben, es la capital de la parroquia urbana del Carigán. Ahí tenemos que ya iniciar, ya tenemos que, antes de que se inicie el día del juicio, iniciar la construcción del parque central de la parroquia Carigán y organizar la urbanización de este nuevo polo de desarrollo de la ciudad, que es Carigán. Eso comprende, obviamente, la ejecución de estos proyectos de alcantarillado. Siempre la queja de los ciudadanos es esta. La largura de los trámites. Siempre hay la queja de que aquí les atrancan. No son precisamente los directores. Más bien los directores pecan por omisión, porque no sancionan y no cuidan a los subalternos. Pero parece que hay subalternos que, efectivamente, si no viene el plano firmado por fulanito de tal, la aprobación de ese plano demora más de la cuenta. Hay toda una cadena creada ahí. Hay que descubrirla. Porque aquí dentro del municipio no estamos para hacer ningún negocio privado. Aquí lo público es público. Me da risa a mí cuando dicen las políticas públicas. Si es político, hay que ser público. Parece que utilizan la palabra políticas públicas porque están acostumbrados a que las políticas suelen ser de servicio privado. Entonces, está bueno que digan políticas públicas porque hay que entender que las políticas tienen que ser públicas. Y lo que hacemos aquí no puede estar sometido a ningún interés de carácter particular. Pero bueno, vamos a ver con Carigán. No sé qué nos dice el compañero director de promoción popular. ¿Cómo está el tema de Carigán y lo que la señora ha acabado de indicar? Sí, doctor. Buenos días a la ciudadanía también. En verdad, en el sector de Carigán manifestarle, señor alcalde, que ese está poco a poco consolidándose. Estamos hablando del sector de la Concepción que es un sector que ha ido poco a poco consolidándose. No está al 100%, están prácticamente urbanizándose ese sector. Entonces, el pedido está en planificación para que puedan ellos planificar todo ese sector con todos los diseños horizontales y verticales para que posteriormente pueda pasar a UMAPAL por el tema de los estudios del cantarillado. A ver, pero vamos a ver si se puede hacer equipos de trabajo conjuntos para que no vayan de Judas a Pilatos y de Pilatos a Herodes y de Herodes a Caifás y de Caifás a Naz. Sino que se hagan equipos polivalentes. Entonces, el equipo de planificación esté compuesto también por elementos de UMAPAL y puedan sacar un solo informe rápido para ver cómo se puede llevar adelante la construcción de esta alcantarilla y que eso sea congruente con la nueva planificación de este gran polo de desarrollo urbano que es la nueva parroquia urbana Carigán que comprende el parque central de Carigán. Ahí va a estar ubicado el edificio central de UMAPAL. Ahí tiene que estar debidamente ubicado una escuela escuela, pues, del milenio como le decía el ministro de Educación ¿por qué no puede haber escuelas municipales del milenio? No sé por dónde. Ah, pero ya han aprobado en el Congreso que no intenten meterse a los municipios están aprobando una legislación realmente y no quieren sacar adelante las enmiendas constitucionales sino recontracentralizar el poder. Yo no sé a dónde van con eso. Pero, en todo caso, nosotros tenemos las escuelas municipales las que tenemos, las vamos a mantener, mejorar, que no exista una sola aula que no esté digitalizada, que todas las escuelas tengan que tengan laboratorio de idiomas, que tengan laboratorio de ciencias naturales, que tengan laboratorio de informática, de todo lo que es computación, de manera que nuestros niños salgan con buena formación. Pero en Carigán, por favor, a ver, hagámoslo posible para acelerar este trabajo, queridos amigos. Siete de la mañana con cuarenta y dos minutos a propósito, señor alcalde, de los trabajos que se desarrollan en el Parque Jipiro. Ahí está la piscina número tres que registra ya un avance en sus trabajos de reconstrucción del ochenta por ciento. Se dice que en los próximos días prácticamente finalizará la obra en total para su inauguración. Fíjese qué habría pasado a Loja si se salían con la suya los famosos revoluzas estos que se oponían a que le quiten disque a los deportistas de Loja, a la Federación Deportiva, la piscina de Jipiro y el Coliseo. Imaginemos por un momento, que yo me ablandaba, me dejaba presionar por la prensa que sabemos y por las redes sociales. Dicía, no, 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 ya, déjenme más, ahí se queda. ¿Qué habría pasado con el Coliseo? Ya no tendría pecho, ya estaría despedazado el piso, ya tendríamos hecho un relajo el Coliseo. ¿Qué habría pasado si yo me dejaba ablandar con el tema? Nos pedía la doctora Larriba que no le toquen eso porque ya lo metieron al ministro Ceballos a pelear en el asunto. Dejábamos la piscina de Jipiro en manos de la Federación Deportiva. Esos hierros donde estaba el techo este corredizo ya estaban totalmente humoecidos. Ahí iba a caer a pedazos eso encima de los que estén bañándose. El agua era un agua totalmente insalubre porque no estaba funcionando el sistema de reciclaje. Hemos tenido que invertir alrededor, me parece que es cuánto llega a ser la inversión esta. ¿Cuánto? 400 mil dólares. En el Coliseo fue una cantidad igual o superior, mayor. Entre los dos va por arriba del millón de dólares. ¿De dónde tenía la Federación Deportiva para hacer eso? Lo mío pasa con el Teatro Bolívar. Aquí hay un poco de gente que anda peleando patrimonialistamente el poder decir esto me apropie yo. como el amigo Ochoa con la Casa Comunal de Malacatos. Le sacó escrituras debidamente inscritas a la silla vacía. ¿Ahora qué habrá ganado Malacatos eso? Vayan a ver. Pero bueno, en todo caso nos toca hacer esto y esto es para servicio de todos. Tenemos una llamada telefónica 256-1379 por favor su identificación y el lugar de donde se comunica. Buenos días. Sí, buenos días. Buenos días, señor alcalde. Soy de... Le estoy llamando, soy una moradora del barrio Carigán y yo le llamaba para pedirle de favor que nos mande una moto niveladora o algo para arreglar las cunetas de la vía Llorita-Zamaniego según se sale para arriba el villonaco. Ya se nos adecinan la romería del cisne y esta calle la verdad es una vergüenza. Con lo que ha llovido tenemos huecos por todos los lados. Es una vergüenza y ya siquiera por lo menos es un desahogo que para la vía o que van por Belén y todos los camiones y todo eso bajan por aquí y yo señor alcalde le pido muy comedidamente que nos mande más que sea una moto niveladora y yo creo que con eso ya nos arreglamos un poco. Muchas gracias. Bueno, le debo decir que sí está ya en el cronograma de trabajos el lastrado compactado de esa vía pero cuidado esa vía fue la que originó el intento de generar urbanizaciones fuera del área urbana y lo que es más grave 100 metros más arriba del nivel o cota de distribución de agua de la nueva planta del plan maestro de agua urbanizaciones que tuvimos que pararlas porque ahí costaba más caro el caldo que los huevos había que poner costosísimos sistemas de bombeo y luego cómo armar el alcantarillado bueno era un lío por aquí algunos líderes políticos entre comillas de los que sabemos estaban metidos en eso entonces ojalá la apertura de esas vías no signifique que se avispen los propietarios de los terrenos y se vuelvan filántropos porque es lo que saben primero donan un terrenito para meter gentecita pobre cuando ya han metido gentecita pobre entonces esa gentecita reclama entonces gracias al reclamo de ellos el municipio tiene que gastar millones en llevar alcantarillado potable todo arriba y luego ellos se llevan la plusvalía del terreno que queda entre lo donado y el resto de la ciudad entonces ya basta de esas picardías y lo peor es que a veces no donan directamente sino que se buscan algún alguien que se preste a eso a veces son religiosos que se prestan y entonces ponen por delante líderjuelos políticos entre comillas politiqueros que se encarguen de armar estas cosas al servicio de los más pobres y toda la vaina todo es un manejo destinado a sacar réditos económicos y réditos políticos y nosotros no estamos aquí para la tontería de prestarnos a este tipo de maniobras que se sepa bien tenemos un mensaje de texto del 099-3283-206 señor alcalde buenos días felicitarle por el trabajo y quisiéramos solicitarle que por favor nos ayude a Julio Ordóñez a poner lastre dice la Julio Ordóñez esta es la que está en la universidad ¿verdad? sí ahora ahí hay un montón de trabajos que están pendientes espero que se estén ejecutando se estén realizando ¿no? había el tema de alcantarillado que tenía que solventarse porque claro la urbanización la hicieron pero no la hicieron con todos los servicios básicos como corresponde pues como estamos en el caso de la Julio Ordóñez por favor compañero coordinador barrial señor alcalde el tema de la Julio Ordóñez están todavía la directiva con los moradores reuniendo para poder terminar los trabajos que hay que hacer en esa urbanización para poder recibirla como es de su conocimiento en la reunión que mantuvimos pero hasta el día de hoy todavía no se concreta la situación muy bien bueno en todo caso hay que tomar en cuenta el presidente de este barrio ¿quién es? Juanito bueno a ver entonces coordinemos bien para que esas cosas avancen ¿no? por aquí hay un mensaje bien interesante a ver tenemos un mensaje del 099-32-49-064 señor alcalde buenos días ahora ¿qué pasará? dice con las fotomultas móviles ilegales la forma de multar de esta empresa saludos a ver le damosle bien pues yo lo que leí fue así dice señor alcalde ¿y ahora qué pasará con las fotomultas móviles después de las declaraciones del ingeniero Jaramillo de que era ilegal estas multas ¿no? de esta empresa saludo gracias bueno es lo que decía lo cual es que te quería defender el pellejo a ti para acá Wilson entonces bueno ¿qué tal Wilson? bueno entonces ya tenemos aquí a nuestro director de tránsito y transporte primero que nunca el director de tránsito dijo que eran nulas e ilegales las multas derivadas de los fotorradares móviles eso no dijo lo que yo le escuché no que en realidad yo creo que tú puedes expresar con la mayor tranquilidad cuál fue tu reacción en ese momento era en relación al hecho de que la firma SAS o CES ellos recibieron la nueva disposición de alcaldía pero no lo implementaron inmediatamente así es es el problema entonces informales bien para que la ciudadanía sepa qué realmente pasó ahí y los que andan atrás de la politiquería porque estuvieron reunidos el domingo inaugurando el campeonato de 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 los taxis buenos días señor alcalde un saludo a la ciudadanía en realidad señor alcalde como usted lo manifiesta desde que se generó la resolución de alcaldía 028 2016 se notificó a la empresa CES para que realice los procedimientos de control de velocidad de conformidad lo que estipula esta resolución emitida por usted señor alcalde lamentablemente se hizo caso omiso por parte de esta empresa lo cual obviamente generó a que se dé malestar por parte de quienes realizan el servicio de taxi aquí en la ciudad de Loja ellos son conscientes del sector del transporte señor alcalde de la necesidad del control de la regulación siempre buscando el orden y la paz entre todos los ciudadanos pero lo que les molestaba al sector del transporte señor alcalde es el hecho de que la empresa no acate su resolución y empiece a generar sanciones sin el debido procedimiento eso obviamente fue lo que generó estos reclamos por parte del sector del taxismo señor alcalde en realidad de mi parte señor alcalde era una preocupación el ver de que los conductores de estas bucetas que son empleados contratados por esta empresa CES y los señores del transporte los señores taxistas obviamente estaban en un enfrentamiento no debido porque ellos no son los actores es responsabilidad de la dirección de tránsito de que las cosas se manejan de manera ordenada armaron un show terrible donde pues este es un show armado y yo espero le digo que usted analice bien sus subalternos porque y lo mismo el jefe de la policía municipal de tránsito porque aquí tiene que haber habido alguna complicidad al interior del municipio también armaron un show que era disque para pararle el carro el show fue de tal naturaleza que en menos de cuatro minutos en un barrio suburbano lejano del centro de la ciudad como es el barrio Carigan estaban ahí todos los angelitos de la prensa que sabemos estaban los políticos por detrás escondidos en las gasolineras y en las casas dando órdenes y estaba toda la farándula política de Loja metida ahí en el show y claro armaron una situación de violencia de tal naturaleza que paralizaron el tránsito de la principal arteria de la Panamericana de acceso a Loja por más de hora y media que además generaron casi el hinchamiento de la gente que trabaja para la empresa CES y para los policías municipales ahí estaba lo que denominaban el combo amarillo que bien sabemos que lo agita era don Víctor Mataylo que todos conocemos quién es don Víctor Mataylo también era parte de la fiesta del estadio ayer yo a esas cosas no me presto yo no fui lo mandé al compañero Darío Jaramillo para que les dé un buen discurso entonces le dije si te sacan a piedras de ahí no importa hay que para que de una vez quede demostrado pero diles de frente lo que hay que decir efectivamente creo que Darío fue y les dijo lo que había que decir pero ahí estaba la que sabemos ahí estaban todos estos incitando a la violencia este Víctor Mataylo tenemos las fotos y espero que señor director de justicia y policía inician las acciones penales que no estén después llorando que le están persiguiendo que somos crueles y van linchando a los policías municipales y a los empleaditos que tiene la empresa CES que son jóvenes lojanos que han conseguido este trabajo ahora como bien dice compañero Jaramillo director de tránsito en realidad la empresa se demoró más de lo que debía en poner en operación lo que aquí se había dispuesto el señor Falkowski dice que le llegó la comunicación no si nosotros le entregamos la comunicación vía electrónica en físico y además para constancia a los empleados que tiene él aquí así es entonces no había razón para que se demoren tanto pero en base a lo que se demoraron montaron el operativo que el operativo consistía en armar un relajo una trifulca para que al otro día aparezcan los periodos primera página arde Troya que pasa que en Troya no arde Troya arde Troya está todo es un caos Loja no funciona mentira que Loja es una ciudad ordenada organizada que es la más segura del Ecuador mentira no, no, no que va es el relajo más grande y a eso se prestan los mismos taxistas no todos es un grupito que no pasa de 20 que ya han vendido a la lugartenencia de los partidos para que los tomen en cuenta en la política que viene entonces ya están en función de la cuestión electoral están metidos en eso si no les importa que funcionen bien los taxis o no funcionen bien les importa la politiquería y se prestan a eso acá vienen a hablar conmigo tienen una actitud salen a hablar con la señora viceperfecta tienen otra y de ahí salen obviamente a los operativos que montan que son operativos violentos lo que hicieron montar en San Pedro y Vilcabamba igual fue la misma gente reclamándoles a los culas que por qué no celebran la misa más pronto si los culas estaban al lado mío ahí en el acto pues y la misa estaba prevista para las once y media y algún fiel devoto ahí reclamaba que por qué no comienza la misa inmediatamente todo eso era parte del show aquí fue un show entonces ya basta de conflictos con esto vamos a poner en práctica desde hoy día tiene que estar claro el operativo claro que a mí me parece un poco curioso porque ya estamos viviendo el mundo digital ya no es hora de que alguien reclame que le entreguen la citación en papelito es como los concejales que quieren que les entreguen paquetes de informes como la rata que quiere hacerse pasar de Cuy nos pide que le mandemos toneladas de informes estoy todos los días ya no ya estamos en el mundo digital ya por Dios entendamos aquí la citación es digital es electrónica para eso están las TIC las tecnologías de información y comunicación ya estamos en el dinero electrónico ya todo funciona electrónico pero tiene razón el compañero Ludeño él dice bueno hay que ir poco a poco perfecto vamos poco a poco entonces en las multas de tipo móvil ¿no es cierto? vamos a poner policías 50 metros adelante para que ellos le citen pero la picardía que está detrás y a la que no pueden prestarse subalternos suyos ingeniero Caramillo es que existan gentes adentro del municipio que se encarguen de informar a los que sabemos dónde van a estar y cómo van a estar camufladas las bucetas no tienen que ser bucetas pueden ser motos pueden ser burros también lo que sea no tienen por qué ser bucetas dónde van a estar ubicadas las fotomultas móviles porque lo que quieren es tener testaferros aquí dentro que les comuniquen dónde se van ubicar para que entonces vía boquitoki todos se comuniquen la la policía está controlando el delito de la calle Sucre y José Antonio Higuren entonces como yo soy delincuente no se me ocurre pasar por ahí pues yo paso por la Olmedo y José Antonio Higuren entonces es una burla pues a esa burla no la vamos a prestar expresamente se puso dos móviles y tampoco quiere decir que las estáticas tienen que a eterno quedarse ahí donde están también las estáticas hay que ir cambiando de lugar pero esto es un cambio que se produce cada mes cada dos meses las móviles en cambio tienen que andar como el demonio regadas por todo lado buscando la manera de hacer entender a los que manejamos carros yo entre ellos que tenemos que respetar los límites de velocidad y que no es que los respetamos solo donde nos avisan que está ubicado el control sino que los respetamos realmente al al límite de velocidad entonces bueno yo creo que eso está aclarado entonces creo que la ciudadana que mandó o el ciudadano que mandó esa pregunta está clave hay una fotografía señor alcalde que nos envían justamente de un accidente que ocurrió este fin de semana en pleno centro de la ciudad un vehículo incluso encima de un domicilio 10 y 30 de la noche en la Olmedo y yo les voy una apuesta que estuvo en estado etílico y que se lo detuvieron en estado etílico y como el carrito parece ser caro es un BMW debe ser un influyente caballero ya debe estar libre ya debe estar libre es lo que pasa tenemos una llamada telefónica señor alcalde para poder receptarla por favor está en la línea buenos días su identificación y el lugar de donde se comunica buenos días soy Inés Chamba vivo en la ciudad de Latamed quiero dar las gracias quiero felicitar el trabajo de esta administración por el trabajo exactamente del apoyo que hay en el sector rural mediante los proyectos al emprendimiento de lo que han hecho en San Pedro de Vilcabamba es un lindo trabajo de apoyar a la gente nueva de que nuestra ciudad sea conocida a nivel nacional gracias señor alcalde por ese apoyo a este sector rural quiero dar un punto de vista respecto a lo del albergue canino estoy de acuerdo pero no estoy de acuerdo en que sea como quitar la responsabilidad o mejor dicho solapar la irresponsabilidad de las familias que el rato que no quieren un perro lo dejen abandonado entonces creo que debería haber el albergue canino pero no debería ser estar a cargo del municipio o sea la responsabilidad de cada familia educar a cada familia que tiene que ser responsable con cada animal con cada mascota ese es mi aporte señor alcalde y felicitaciones Bea de los dinosaurios andan pensando pues de que no hay diferencia entre la vida humana y la vida animal entonces llegan a extremos ridículos ayer en una página entera del diario del comercio aparece todo el sistema de tratamiento de los cadáveres de los perritos que mueren en las calles ojalá pudieran poner para los seres humanos que mueren en las calles todos esos cuidados pero no los ponen no les importa eso no eso no tiene buena prensa entonces hay una confusión espantosa en esta materia hay que decir verdad que si alguien tiene una mascota esa es su responsabilidad es como tener un hijo tiene que cuidarlo si lo bota a la calle pues ya sabemos lo que va a pasar pero no es igual la vida humana a la vida animal porque ya por poco proponen que montemos un hospital de perros en lugar del hospital tipo C que no pudimos montarlo en el terreno de los faiques por culpa de los que sabemos pues más bien utilicen el terreno de los faiques para hacer ahí un hospital tipo C para los perritos y los gatitos con sala de cuidados intensivos entonces un perrito ya llega a una edad pues él no puede ser sacrificado normalmente de una forma que no sea torturante sino que a él no hay como quitarle la vida entonces si un perrito vive 20 años lo hagamos vivir 30 le pongamos oxígeno lo llevemos a una sala de cuidados intensivos esto es una cantidad de exageraciones por favor tengamos sentido común en el manejo de las cosas distingamos la escala de valores que es la vida humana y que es la vida animal que hay que cuidarla y que es la vida vegetal que también hay que cuidarla porque a alguien se le ocurra por ahí cuidar la vida vegetal y que cuidado con que los perritos o los animalitos sueltos en las calles vayan a morder las plantas porque es un delito no 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 hay un orden jerárquico de valores eso es lo ético cuando se pierde ese orden entonces hemos perdido el norte de lo que es la ética vamos con un nuevo contacto telefónico buenos días a la persona que está en la línea ¿cuál es su pregunta? Sí, muy buenos días señor alcalde mi nombre es Marco Bielicencio presidente de la ciudad de la Juan de Castillo señor alcalde mira aquí tenemos este problema de dos vías están hechos pedazos de invierno va hoy en verano comemos pedazos es la Juan José José Puebla y Caicedo donde bajan y suben los buses de época son un tramo de 100 metros lo demás está asfaltado y también la Juan Pío Montúfar donde salen y suben los bomberos para darnos auxilio entonces también es un tramo de 100 metros todos nosotros ya pasamos la comunicación a usted pero no hemos tenido ninguna respuesta ni nos han llamado nada para reunirlo otra cosita señor alcalde también que queremos las plaquetas de los nombres de las calles para que nos den auxilio esos no llamamos pero no nos ubican para darnos auxilio esos son mis dos pedidos señor alcalde siga adelante buenos días yo comprendo los esfuerzos de usted mi querido Marco Villavicencio la urbanización que lleve el nombre de mi querido padre tiene el problema de que es una urbanización que la quisieron utilizar políticamente que la mantuvieron ahí sin concluir que los que han comprado los lotes no son familias que realmente necesiten vivienda sino que quieren especular entonces ustedes son unos pocos que viven ahí pero la mayoría tienen los lotes abiertos votados ahí y no zumban las multas que deberían zumbar del lado de la comisaría de Ornato compañero director de porque la primera multa es igual al 10% del valor la segunda es igual al 20% del valor la tercera es igual al 40% del valor 40 más 20 más 10 son 70 ya debieran vender rápido el lote antes de perderlo y para venderlo tienen que pagar la multa entonces el tema es claro de que no hay derecho a que se siga así pero vamos a darle una respuesta respecto a la calle Cuero y Caicedo y de la otrita que está cerca de la extensión del cuerpo de bomberos arriba por favor director de obras públicas ingeniero Jimmy Río Frío muchas gracias señor alcalde de ciudadanía bueno indicar efectivamente pues que la dirección de obras públicas viene constantemente realizando el mantenimiento rutinario de las diferentes calles y avenidas de la ciudad no sólo las que son pavimentadas sino también las que son lastradas obviamente pues para migrar de una situación en este caso de lastre asfalto hay un procedimiento y se radica pues parte se radica más o menos en el tema de la contribución especial por mejoras como se ha manifestado hay urbanizaciones que no tienen estos trabajos de pavimentación que debieron ser recibidos a tiempo o también hay otros que lo tienen en deficiteria calidad por los trabajos mal ejecutados entonces esperamos la obviamente con promoción popular se ha habido algunas reuniones la última que asistimos justamente poquísimos ciudadanos porque efectivamente no está consolidado el barrio sin embargo aspiramos pues a que esto cambie en cualquier momento pues y obviamente se puede realizar el trabajo con el aporte de los ciudadanos con la firma de un convenio mientras tanto obviamente pues seguiremos dando el mantenimiento en cualquiera de los dos casos vea Marquito Villavicencio usted es el presidente de la ciudadela entiendo que hay otro que es el presidente del barrio ¿no? bien pero como presidente de la ciudadela también tiene facultades o sea no es cierto que no las tiene y debe hacer llegar el formulario de citación de multas hay que constatar que todos los presidentes barriales y de ciudadanas tengan ese formulario usted compañero le saca la lotería a su barrio porque todas las multas que cobremos por lotes abandonados lotes no cerrados construcciones abandonadas todo lo que haya que multar ahí pues toda esa platita es para ustedes es para el barrio entonces a lo mejor vamos a poder pavimentar las calles así los vivos que están especulando con esos lotes no se asomen pero vamos mojémonos el poncho compañero aquí no solo tiene que ser el alcalde el que pone multas sino que tiene que ser la ciudadanía la que cuida su ciudad a través de la organización establecida entonces a ver que a Marco Villavicencio me le hagan llegar el formulario de citación de multas para comenzar la cadena de multas a todos los propietarios especuladores de lotes que los tienen ahí en engorde y cómo es que no operan las multas a quien le hizo llegar a Marco Villavicencio a él ya tiene la lista a ver a ver aquí le va a dar una información adicional Marco escuche así es doctor como es con ese conocimiento la intención del presidente del barrio siempre es velar por el por el adelanto pero en ese sentido pues ya hace seis meses se le hizo llegar ya al dirigente barriar lo que es el catastro ya de toda la Juan José Castillo porque era que no sabían de quién era el dueño y todo pero él tiene el catastro y aplique las multas así es doctor y la comisaria bueno el comisario ahorita la comisaria está en días de dar a luz el que está encargado que se mueve en esto y que me organice bien o del cisne ojo ya a ver tenemos un nuevo contacto telefónico señor alcalde buenos días a la persona que está en la línea por favor su identificación y el lugar de donde se comunica buenos días señor alcalde le saluda César Poma desde Ciudad Victoria mi preocupación es lo que acabo de decir hace un momento sobre los accidentes de tránsito que si estará preso o no el vehículo el asunto es el siguiente que a usted mismo lo ponen de frente dice yo soy amigo del alcalde que es un buchuncheo buchuncheo fatal si no yo soy familiar del juez y eso sea que le ponga un poquito más vanodura sea familiar de quien sea porque usted uno dice que la justicia es para el de poncho como para el de cuello blanco eso señor cala y felicitaciones anteayer nomás me llamaba un queridísimo amigo mío mira dice me han capturado estoy con mis hijos que lloran aquí con mi mujer estábamos yéndonos a vilcabamba y no tenía yo ni licencia ni papeles del carro haznos el favor y digo mira hermano tú no te puedes no me puedes poner a mí en el lugar de desautorizar lo que por ley tiene que cumplir un policía especulado no solo es favorecer a otros con plata o cogerse plata sino también las competencias y responsabilidades que administrativamente se tienen no que porque es pariente que porque es amigo tiene que arreglarse las cosas no es así policía municipal tiene que cumplir con su deber y hay de él si no lo cumple eso sí porque ya les hemos dicho a los policías municipal pequen por acción pero por omisión eso sí no porque por omisión la falta es mucho más grave 8 de la mañana con 10 minutos señor alcalde felicitan el trabajo que viene desarrollando la municipalidad en la piscina de Jipiro pero quisiera solicitarle la posibilidad de que también se repare la piscina del valle ya estamos trabajando en la piscina del valle estamos si se moleste pegarse un brinquito por ahí estamos haciendo un arreglo hermoso de la piscina del valle y vamos a hacer un arreglo de toda la plaza del valle y de la avenida de las artes tenemos artistas de muy buen nivel inclusive nos hemos traído unos de cuenca también que ayuden no 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 van a ser todos los de cuenca aquí tenemos también gente de loja muy experta en esa materia está iliana herrera está bueno hay cantidad de personas que podemos mencionar que nos van a ayudar a todo este adesentamiento de la parroquia turística de san juan del valle tenemos un nuevo contacto telefónico por favor su pregunta y de donde se comunica buenos días gracias buenos días señor alcalde saludos desde la provincia de la pradera con su nuevo cantón yahuacuna porque tienen derecho a crecer y respetar a sus mayores señor alcalde tratamos de hacer algo por la cultura usted se mata peleando con toda la gente que está bien para que lo entiendan pero a mí me preocupa que todos los estudiantes de la ciudad por lo menos no saben jota del proyecto del teatro de la planificación que se está haciendo tuve la idea de pedir que el señor director de educación convoque pues a los señores rectores a los directores de área de educación artística que se tenga un diálogo para que se vaya sembrando la idea para que vean los beneficios que van a tener como el gobierno invierte en un teatro que eso se aplique en las planificaciones pero terminó el año y no le hicieron caso ahora viene el próximo vendrán con apuros que queda todavía un poco de tiempo antes de salir de vacaciones pero si todo lo que hemos hecho con usted hemos llevado a los muchachos al teatro ahí nos encontramos hemos visitado los museos a propósito les ruego que el director de producción audiovisual haga unos documentales de los museos de Loja para que los turistas en la feria conozcan estuvimos dos horas en el museo de las monjas conceptas y que belleza los muchachos volvieron a viajar al pasado pero eso es urgente señor alcalde hacer los reportajes de los museos de Loja tenerlos en un disco entregarlos a todo lugar y segundo si tienen voluntad convoque el señor director de educación a los rectores de los colegios no digo a mí a los directores de área no digo a mí por lo menos para que se informe lo que el señor presidente dijo es para todos no es para el director de educación municipal no es para el señor Barriga representante de Quito del ministerio de educación y usted Sanchez Sacabor buenos días ya bueno usted es un gran director perdón profesor de teatro y de artes y de cultura en el colegio técnico Daniela López yo felicito su entusiasmo su acción y también pues usted la hace trascendente a través de las radioemisoras y en este caso de nuestra cadena de Canal Sur y de la radio municipal perfecto nosotros estamos para ayudarle apoyarle en todas sus iniciativas en el caso que usted sugiere de hacer reportajes sobre los museos debo indicarle que ya está la dirección de turismo trabajando en la preparación de estos reportajes y se va a denominar precisamente el reportaje Loja Ciudad Campiña es el proyecto que desarrolla turismo y ahí están los museos pero bueno tiene usted razón no solo es cuestión de mostrar la puerta y lo principal del museo sino hacer un reportaje completo sobre cada museo lo vamos a hacer nos parece muy interesante es una sugerencia muy buena de usted si puede ayudarnos a hacernos si puede hacer esos reportajes con los muchachos que con usted estudian cultura cinematografía hágalos que nosotros se los pasamos acá e inclusive vamos a crear un concurso para ver cómo le damos un premio a los reportajes que los muchachos que estudian cine que estudian teatro puedan pues conseguir también sus ingresos en base a este tipo de trabajos estamos dispuestos a ello mi querido Eliseo así que muchas gracias por su entusiasmo y sus sugerencias permanentes tenemos un nuevo contacto telefónico a la persona que está en la línea por favor cuál es su pregunta buenos días bueno no aquí al señor alcalde agradeciéndole por su apoyo a la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad cayetano que estuvimos el día sábado y estuvo con un gran realce con su presencia y sus ofrecimientos formales que tuvo y agradeciéndole de todo corazón soy una moradora porque veo que mi ciudadela está avanzando no solo como mienten que no se dedica solo por el centro sino también a los barrios está el señor alcalde dando su apoyo y agradeciéndole que con su presencia y que él como alcalde está creciendo muy amable gracias y que señor alcalde muchas gracias compañera le agradecemos muchísimo y que lo que pactamos la noche del sábado pues lo concretemos es un camino de doble vía para poder ejecutar a este también a los que estuvimos en la perdón me equivoqué de barrio es la visita que hicimos de la minga del sábado de la mañana en el barrio San Cayetano voy hoy día mismo a tomar contacto sobre el tema de la calle San Diego hoy mismo vamos también a ver el tema de que el presidente barrial ponga en venta el terreno ese de la casa comunal que está junto a la calle París para que con la plata de la venta de ese terreno podamos construir en el centro del barrio más arriba una casa comunal bien puesta y también que ustedes mantengan el debido cuidado de todo lo que significa la convivencia del barrio que el que tenga una mascota sepa cuidarla si no la cuida que el presidente barrial le ponga las multas ya vamos a generar una ordenanza para el tema de que las mascotas tienen que tener collar de identificación y las que no lo tengan es como un ciudadano andar sin cero de la identidad o un carro sin placa lo tendremos que ir llevando pues al estacionamiento y si no lo reclaman después hay que rematarlo si verán unirán la palabra rematarlo no estoy diciendo matarlo rematarlo enviar al cielo muy bien son las 8 de la mañana con 20 minutos llegamos a la parte final algo que se nos esté quedando pendiente señor alcalde bueno algún tema espero que el tema mercados le sigamos poniendo por parte de la comisaría de higiene el cuidado debido o sea cero ventas ambulantes todo el mundo ubicarlo en su lugar y vamos creando alrededor de los mercados también sitios de ventas esporádicas hay que ir creando para que los que se inscriben para ventas esporádicas puedan ir a esos lugares pero lo que no pueden es interrumpir el paso en la vereda ni tampoco colocarse en las puertas pero peor colocarse en las puertas y los pasillos de los mercados comisario de higiene patronato municipal de amparo social en funcionamiento el proyecto de control humanitario de la mendicidad bendigo que asoma bendigo que es inmediatamente llevado a la estación de control humanitario de la mendicidad para que se responsabilice la familia de tratarse de algún extranjero tomar contacto con el debido consulado correspondiente consulado y a esa persona tratar de buscar la forma de que salga de esa situación entonces no vamos a permitir que la ciudad de Loja se convierta como motivo de la visita de la Virgen del Cisne en un cúmulo de mendicidades aquí alguien dirá es que quieren esconder la pobreza no no queremos esconder la pobreza queremos enfrentarla es que quieren perseguir a los mendigos no no es a la persona del mendigo a él todo el respeto y todo el apoyo es combatir la mendicidad que es otra cosa muy diferente con mucho respeto a todos los seres humanos pero tampoco vamos a permitir que vengan a dar situaciones como las que ya estamos viendo personas que salen a exhibir sus dolencias sus cuestiones realmente deprimentes para en base a eso en la calle pública poder conseguir dinero esas personas tienen que tratarse de su enfermedad yo le he dicho inclusive con compañeros que a veces tienen problemas tenemos que enfrentar el problema de salud que tienen pero tampoco puede ser posible que a un compañero que esté en esas condiciones lo pongamos pues de recepcionista del municipio no se puede hay que con todo el respeto y cariño de ese ser humano ver la manera de cómo solventar ese problema que tiene muy bien nos encontramos el próximo día lunes a las 7 de la mañana muchas gracias y buenos días a las 8 de la mañana las 6 de la mañana a las 9 de la mañana Gracias por ver el video.